Sí, la cosa es lo de las patitas, porque tendría que decirle a mi fontanero que me lo aflogara, ¿no? Que le pegara ahí en las patas, ¿o cómo me había dicho usted? No, uno mismo puede, uno lo marquera, pues ya sería cuando fuera a quitar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces es que quiero venir a que me cancele la línea que está, porque se va a poner otra, ya para que se pueda mover. Y aparte necesito que esté suelto para que le cambien las perillas y las válvulas y todo. No, pero quedó muy bien, ¿eh? Quedó muy bien. Sí, te digo que ya una vez que lo quiten ya no va a salir de una patita, esta parte que de plan no entra, porque ahí después está. No entra la brocha ya para ver, está metido, esta sí, está encima. Sí, esta sí. Está metido abajo, no entra la mano, ¿verdad? Pero es que parece nuevo, ¿eh? Oiga, parece nuevo el tanque. Nomás sabe quedar la manita de gato. Sí, es lo que necesita. Gracias.